...y partieron Sikende Rubi en el primer lugar, acortó distancia Divina Eirich, abierto lo viene haciendo Let's Bay, esta última va quedando a la delantera. En el segundo Divina Eirich, en el tercer lugar Kat Economy, en el cuarto abierto Silverada, en el quinto Ben Ben María, en los 1200 en el sexto lugar. Sikende Rubi en el séptimo Lucky Sisi, octavo puesto para Misia Toyita, antepenúltima la mía Katerina, en el penúltimo Kalinda, en el último negra. En la curva de los 900, Let's Bay en la puntera, dos cuerpos de ventaja, pasaron en 23 segundos 50 centésimos a los 400 iniciales. En el segundo, un cuerpo por los palos Divina Eirich, en el tercero la cabeza por fuera Silverada, en el cuarto Kat Economy, el quinto es para Lucky Sisi. Cuando gira la última curva y hacen el ingreso a tierra derecha, la animadora del clásico Hipódromo China, en el séptimo por fuera la mía Katerina. En el octavo por el lado interior Ben Ben María, en el noveno quedó Kalinda, la última ubicación es para Nera cuando quedan los últimos 450 metros. Sigue la favorita Let's Bay con dos cuerpos de ventaja sobre Divina Eirich, en el tercero Kat Economy, en el cuarto abierto Silverada. En el quinto se ubicó Misia Toyita, en el sexto lugar Lucky Sisi, en el séptimo Sikende Rubi, en el octavo por el lado interior Kalinda, noveno a Ben Ben María. El penúltimo lugar es para Nera, en el último quedó ahora Misia Toyita cuando enfrentan los últimos 100 metros. Sigue la favorita Let's Bay con cuatro cuerpos de ventaja y de partido. La meta se hizo inalcanzable y gana Let's Bay. El segundo lugar es para Divina Eirich, en el tercero quedó abierta Silverada, en el cuarto Kat Economy, en el quinto al parecer la mía Katerina. El sexto Kalinda, en el séptimo la quicis y octavo al Nera, noveno Sikende Rubi. Y en el penúltimo lugar quedó Misia Toyita, en el último Ben Ben María. Los últimos 450 metros sigue la favorita Let's Bay con dos cuerpos de ventaja sobre Divina Eirich, en el tercero Kat Economy, en el cuarto abierto Silverada. En el quinto se ubicó Misia Toyita, en el sexto lugar Lucky Sisi, en el séptimo Sikende Rubi. En el octavo por el lado interior Kalinda, noveno a Ben Ben María, el penúltimo lugar es para Nera, en el último quedó ahora Misia Toyita. Cuando enfrenta los últimos 100 metros sigue la favorita Let's Bay con cuatro cuerpos de ventaja y de partido. La meta se hizo inalcanzable y gana Let's Bay. El segundo lugar es para Divina Eirich, en el tercero quedó abierta Silverada, en el cuarto Kat Economy, en el quinto al parecer la mía Katerina. 조금 el segundo lugar Road to Lisica. kommt las cuota en la fila, en las escaleras de la우ña fibra colocaremos, la maHola Gpada, organiza qo globalmente, en el primer lugar donde nos aparece en él.